¡Hola a todos los amantes de los perros! En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las razas de perros más adorables. ¿Quién puede resistirse a esas caritas peludas y tiernas? Prepárate para conocer algunas de las razas más populares y encantadoras. ¡Comencemos! Akita Inú, también conocido simplemente como Akita, es una raza originaria de Japón. Es un perro de tamaño grande, robusto y poderoso, con un pelaje espeso y una expresión facial noble y digna. Los Akita Inú son conocidos por su lealtad inquebrantable y su fuerte vínculo con sus familias. Son perros valientes, inteligentes y protectores, lo que los convierte en excelentes compañeros y guardianes. Al igual que muchas otras razas, los Akita Inú requieren una socialización temprana y un entrenamiento adecuado. Es esencial proporcionarles una educación firme y consistente para ayudarles a desarrollar su potencial al máximo. Ahora pasemos a un dato curioso sobre el Akita Inú, que ha cautivado los corazones de personas en todo el mundo. La historia de Achiko. Achiko fue un Akita Inú real que vivió en Japón a principios del siglo XX. Achiko se hizo famoso por su lealtad inquebrantable hacia su dueño. Después de la muerte repentina de su amo, Achiko continuó esperándolo en la estación de tren todos los días durante casi 10 años, con la esperanza de su regreso. La conmovedora historia de Achiko ha sido llevada al cine en la película Siempre a tu lado, Achiko, protagonizada por Richard Gere. Esta película ha conmovido a millones de personas en todo el mundo, destacando el amor y la lealtad incondicionales que los perros como los Akita Inú son capaces de brindar. Los Akita Inú son perros maravillosos y fieles, que se destacan por su carácter único y su profundo vínculo con sus familias. Su historia y presencia han dejado una huella imborrable en la cultura popular, como lo demuestra la historia de Achiko. ¡Espera un momento! Si estás disfrutando de este video y te encanta conocer datos curiosos sobre las razas de perros más adorables, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de información y amor canino. Además, comparte este video con tus amigos amantes de los perros y no olvides dejar tu like para apoyarnos en seguir creando contenido de calidad. Labrador Retriever El Labrador Retriever es una de las razas más populares y adorables del mundo. Son conocidos por su amabilidad y energía. Además de ser excelentes perros de compañía, también se destacan como perros de trabajo, especialmente en tareas de búsqueda y rescate. Una curiosidad fascinante es que tienen una mordida suave, lo que los hace perfectos para llevar objetos delicados sin dañarlos. Bulldog Francés El Bulldog Francés es una raza pequeña y encantadora, que ha ganado popularidad en los últimos años. Son conocidos por su aspecto único y su personalidad juguetona. Aunque pueden parecer serios, en realidad son perros divertidos y llenos de energía. Una curiosidad interesante es que suelen roncar debido a su estructura facial corta, lo que los hace aún más adorables. Golden Retriever El Golden Retriever es una raza que combina belleza y dulzura. Son perros inteligentes, pacientes y muy amigables. Su principal característica distintiva es su hermoso pelaje dorado y su cola esponjosa. Pero aquí viene lo curioso. Los Golden Retrievers tienen una boca muy suave, lo que les permite llevar objetos sin dañarlos. Es por eso que son tan buenos para jugar al traer la pelota. Beagle El Beagle es una raza de perro pequeña y enérgica con una personalidad encantadora. Son conocidos por su olfato agudo y su capacidad para seguir rastros. Una curiosidad de estos peludos es que el Beagle es uno de los perros más antiguos y ha sido utilizado durante siglos para la caza. También es famoso por su expresión amistosa y sus grandes ojos tristes que derretirán tu corazón. Husky Siberiano El Husky Siberiano es una raza hermosa y llena de energía. Originario de Siberia, estos perros son conocidos por su pelaje espeso y sus ojos azules penetrantes. Son perros de trabajo y están acostumbrados a tirar de trineos. He aquí lo curioso. Los Huskies tienen la habilidad de cambiar la forma de su voz y aullar en tonos diferentes. Lo que los hace parecer casi humanos. Dash Hun El Dash Hun, también conocido como Tekel o perro salchicha, es una raza pequeña pero valiente. Son conocidos por su cuerpo largo y patas cortas. Una curiosidad de esta raza es que los Dash Huns fueron originalmente criados para cazar tejones. Su cuerpo largo y flexible les permite entrar en madrigueras estrechas para perseguir a su presa. Corgi Galés de Pembroke El Corgi Galés de Pembroke es una raza que ha conquistado los corazones de muchos. Son perros de tamaño pequeño a mediano con patas cortas y un cuerpo largo. Son conocidos por su inteligencia y disposición amigable. Una curiosidad encantadora es que se dice que los Corgis son los caballos de hadas favoritos de las leyendas galesas. Incluso se cree que sus marcas en el pelaje se forman al ser montados por duendes y hadas. Bichón Frise El Bichón Frise es un perro de compañía adorable y lleno de alegría. Son conocidos por su pelaje blanco y rizado. Una curiosidad asombrosa es que el Bichón Frise es un gran perro para personas alérgicas. Ya que su pelaje es hipoalergénico y produce menos caspa y alérgenos. Chi Tzu El Chih Tzu es una raza de perro de origen chino. Son perros pequeños con un pelaje largo y sedoso. Un dato curioso es que en la antigua China, los Chih Tzu eran considerados sagrados y se les trataba como miembros de la realeza. Incluso tenían sus propios sirvientes para cuidar de ellos. Pomerania Pomerania es una raza de perro pequeña y peluda que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Son conocidos por su apariencia de zorro y su pelaje esponjoso. Un dato cautivador es que el famoso perro Boo, conocido como el perro más lindo del mundo, era un Pomerania. Su adorable aspecto y su personalidad encantadora lo hicieron famoso en las redes sociales. Border Collie El Border Collie es una raza inteligente y enérgica. Son conocidos por su capacidad para el trabajo y su destreza en el pastoreo de ovejas. Otro dato es que el Border Collie es considerado una de las razas de perros más inteligentes. Se ha demostrado que tienen una gran capacidad para aprender comandos y realizar tareas complejas. Chau Chau El Chau Chau es una raza de perro de aspecto majestuoso y pelaje espeso. Son conocidos por su lengua de color azul oscuro y su apariencia única. Un detalle intrigante es que el Chau Chau es una de las razas más antiguas del mundo. Se cree que han existido durante más de 2.000 años y se originaron en China. Espera un momento. Si estás disfrutando de este video y te encanta conocer datos curiosos sobre las razas de perros más adorables, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos videos llenos de información y amor canino. Además, comparte este video con tus amigos amantes de los perros y no olvides dejar tu like para apoyarnos en seguir creando contenido de calidad. Bassenhound El Bassenhound es una raza de perro de orejas largas y cuerpo bajo. Son conocidos por su expresión triste y su nariz sobresaliente. Un hecho cautivador es que su olfato es realmente impresionante. Se utilizan como perros de rastreo en actividades de búsqueda y rescate, así como en la detección de drogas y explosivos. Y ahí tienes algunas de las razas de perros más adorables y curiosas que existen. Cada una de ellas tiene su encanto y características únicas. Recuerda que elegir la raza adecuada para ti implica considerar no solo su apariencia, sino también su temperamento, necesidades y estilo de vida. Los perros son compañeros leales y amorosos, sin importar su raza. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje por las razas de perros más adorables. Si te gustó el video y quieres seguir explorando el maravilloso mundo canino, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides compartir este video con otros amantes de los perros y dejar tu like para apoyarnos. Hasta la próxima amigos perrunos.